La fuga de Pico Peralta ocurrida de una comisaría desde el Fingallo, lugar al que había sido trasladado sin la orden del juez federal Poviña, quien lo investigaba por una causa por drogas, involucra a policías de la provincia que están siendo investigados por la Fiscalía Primera a cargo de la doctora Mariana Rivadeneira. Paul Hofer, secretario de Seguridad de la provincia, dijo que si se determina que hombres de la fuerza están implicados, serán separados inmediatamente. La verdad nosotros tenemos muy en claro cuál es la situación y lo hemos puesto en manifiesto del primer momento. Todo el personal policial que tenga algún nivel de responsabilidad en este sentido se va a poner ante los estrados judiciales para dar las explicaciones que correspondan. En esto no hay la menor duda. Nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias y así lo vamos a hacer, no solamente a nivel administrativo, sino también a nivel judicial. Ante la noticia de que abrió un video donde se pide COIMAS a Pico Peralta por parte de policías, Hofer dijo que se presente el video y todas las pruebas que haya, pero que no se meta en la misma bolsa a toda la fuerza policial. Que presente el video, que seguramente va a ser investigado. Todas las apreciaciones de la defensa técnica que tiene el fugado, aquella persona que ha evadido el accionar de la policía, que presente la documentación, que presente cualquier elemento fílmico. Reitero, nosotros no vamos a evadir cualquier situación que pueda entorpezar la investigación. Nosotros en este sentido, lo reitero, queremos que el personal con niveles de responsabilidad en esta situación explique a la justicia por qué ha llevado a esta persona a esa comisaría y de lindar responsabilidades. Por último dijo que le molesta que la policía esté implicada en hechos de corrupción, porque lo que quiere y lo que busca del Ministerio de Seguridad es que haya transparencia y efectividad en contra de la delincuencia, no a la par de ellos. Nosotros queremos y aspiramos a que la policía sea, y estamos trabajando para tener o para generar una marca registrada, policía de Tucumán, que sea una institución que tenga la consideración social, que esté entre las cinco mejores instituciones con consideración social de los tucumanos. Por supuesto que eso molesta, que muchas veces tengamos situaciones que manchan a la institución. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y yo siempre, y lo he dicho, hay que separar entre la institución policial con 8.100 efectivos y unos cuantos que puedan o que pretendan manchar a 8.100 hombres, como le digo, que ponen en riesgo todas sus vidas saliendo a la calle.